El turno de Manuel Cuevas González, viene desde Sevilla, nos va a interpretar unas mineras cartageneras y grilla y soleal, le acompaña al toque Juan Manuel Cadenas, el chino. Manuel Cuevas. Sí. Salto de Manuel Cuevas. 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 Que tú vales más que yo, que tú vales más que yo Ni tú, ni toda tu familia, ni el Dios que a ti te crió Ni contigo ni sin ti Ni tienes mis males remedios Contigo porque me he matado Ni sin ti porque me muero Ni contigo ni sin ti Ni tienes mis males remedios Ni contigo ni sin ti Ni tienes mis males remedios Ni sin ti porque me he matado Ni sin ti 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 Música 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 Ningún trao bajo mi porta Al minero de la unión Porque lleva cuando cajas La mina en el corazón Y un filo En la garganta 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 Yaclamito Yaclamito La que huele Es tú a mí La que no huele La que no huele A clavos y cajas La que no huele En el tingui La que no huele 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!